Las ganas de volver, pero de nuevo vuelvo a ver Ya a mi lado lo has de ver, mala vida la que me encontré Donde me encuentro perdido, supe encontrarme Varios demonios quieren llevarme sin crucifijo Si me persino lo miro a los ojos, si eran los míos Me encuentro perdido, estoy confundido Nada lo mismo, pero luchando día tras día Era conmigo mismo, loco perdido en las vías Yo no sabía, tanto daño a la gente le haría Solo quería subir, para no estar en la misma agonía Perdóname mamá, perdóname papá Siempre voy tras de la papa Aunque la grapa me pique los dedos, pastillas pa' mi brazo Es lo que quiero, pa' ser sincero Yo no he hecho nada correcto, siempre incorrecto No te juntes con ese sujeto Pueden viciarte y yo no pienso en cerrarte Siempre palabras de mi madre De este lado se vive así No fue culpa mía probar el hachiz Todo olvidado me pone feliz Tarde o temprano fue que caí Noches arriba, noches abajo Todo empeñado, estoy demacrado Ni un bocado, solo quemando las patas al diablo Pero lo mismo, tantos problemas En el abismo, mismo, todo es un sismo, sismo Mi mente no piensa lo mismo, mismo Somos perros rabos listos pa' los putazos Nada en lo malo, somos villanos Varios encobicados, por culpa de datos No hay ningún truco, ni letras pequeñas Acá se enreda, como los peces termina en cazuelas Aunque sople la vela, la locura siempre se queda Nada nos queda, solo mi madre que siempre me reza Sin salida, sin saber por qué Mala vida a la que me encontré Pidiendo ayuda sin saber a quién Las ganas de volver Pero de nuevo vuelvo a caer Al diablo a mi lado lo has de ver Mala vida a la que me encontré Mala vida a la que me encontré Mala vida a la que me encontré nen Priscila Mala vida a la que me encontré Mala vida a la que me encontré Amén at